Aplausos 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 Mi nariz es tan bajo que se me empaño y yo no me lo callo. Mi nariz es el madre, me encuentras en el que me amas. Mi nariz es el padre, me encuentras en el que me amas. Mi nariz es el padre, me encuentras en el que me amas. Mi hijo de la luna, mi hijo de la luna. Mi nariz es el padre, me encuentras en el que me amas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!